Hola chicos, hoy es sábado y pues merece una canción, ¿no? Y espero que os guste Ya no hay tiempo, ya no hay marcha atrás Los minutos corren y no estás Ya no hay vida, ya no hay sueños Solo heridas en mis recuerdos No te esfuerces, todo se perdió No te guardo rencor, te guardo pena Y aunque fuiste mi condena No hay mal porque no viene o venga No mirar hacia atrás No pararé otra vez en el camino No perderé más tiempo contigo Contigo he aprendido a no soñar A no soñar No mirar hacia atrás Solo mejor que mal acompañado No estaré más alto contigo He aprendido a no soñar Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien Que te acompañe la suerte y no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien Te acompaña la suerte y no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bien Ya no hay tiempo, ya no hay marcha atrás Dos minutos corren y no estás Tú que fuiste mi condena No hay mal porque no viene o venga La nostalgia me ha dejado de importar Las promesas he dejado de importar Las promesas he dejado de cumplir Los sueños fueron sueños Ya no vivo sin recuerdo No mirar hacia atrás No pararé una vez de camino No perderé más tiempo contigo He aprendido a no soñar No mirar hacia atrás Sola mejor que mala acompañada No gastaré más alto contigo He aprendido a no soñar Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien Y te acompaña la suerte y no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien Te acompaña la suerte y no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bonito, no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya a ver Te acompaña la suerte, no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya a ver Que te vaya bonito, no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya a ver Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Se, mira Que le he intentado hacerlo, vale Se que en algunos cachos me he liado Porque mira En estos lo de, a ver En estos cachos, por ejemplo A ver si lo busco No hay mal que por bien no venga Mi condena Los minutos corren y no estás Tú que fuiste mi condena No hay mal que por bien no venga Mira, ahora me sale bien Si es que Que fuerte Bueno, espero que os haya gustado Like Suscribirte Y ya está